Dios los bendiga, estamos aquí con las familias Carlos, Solano y Eva Carlos quiere enviar un saludo a Rina Bueno Rina, desde Caracas, la capital de Venezuela, te mandamos muchos saludos e incluso te acabamos de recordar Dios te bendiga Hola mi reina, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hablamos todos los días, te mando un saludo Ahorita que estoy llena, chévere Un cordial saludo desde Caracas, Venezuela Desde Caracas, Venezuela, aquí estamos A la familia Fernández Heredia, vamos A los de fin A los de fin